Tío, ¿qué te parece si hagamos un libro de la biblioteca? Dale. Oye, ¿y si nos lo leemos juntas y después hacemos la reseña para los bibliotubers las dos? Estaría chulo. Pues... ¿Buscamos en esta balda? Dale. A ver... ¿Si encuentras alguno que te guste? Este. ¿Ese? Sí. El hombre que compró una nube. No me suena de nada. No, no lo conozco. Nosotros os lo contamos. Somos la clase de terceros del CPR, Ramón y Cajal, después la de la Unfateque, y hoy os lo recomendamos. Este libro... El... Hombre que compró una nube. Este es la historia de un hombre llamado Marino Aronso, y de su mujer Rita. Un día a Marino le salió una peca en el ojo, que se convirtió en una nube. Marino y su mujer se acostumbraron a vivir con la nube. Y un día cuando volvieron de vacaciones, se encontraron toda la casa destrozada. Así que decidieron venderla. Vinieron tres compradores. ¡Una mitad! ¡Un hombre rico! ¡Un campesino! Vendieron la nube y empezaron a pasar cosas muy extrañas, como que aparecieron... ¡Frenta de avisantes gigantes! ¡E incluso una lluvia de cacas! ¡Hola! ¡Hola, amigos gigantes! Y tenía por dentro mucho carácter. ¡Muchos! Espero que os haya gustado este vídeo y si os gusta nuestro canal, suscríbilo. Y dale. Y dale. ¡Gracias! 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 Gracias.